saludos señores saludos cordial para todos ustedes aquí estamos ya al pie de la presa ya siendo una nueva pesca para llevarle un nuevo contenido esperando en dios que sea bastante bien por allá me acompañan dos suscriptores están haciendo algo por la vida de ella ya te lo han visto el amigo braulio y el amigo vlad y también encontré un amigo que también me sigue en la pesca está tirándose una elito ella tiene tiene picada vaya a veces bueno voy a introduciendo y que salga peces esa botellita que tiene el agua suya o no ya lo saben nombre suyo es el amigo rey para allá también por aquel lado andan otros pescadores ya aquí por esta zona veo otro más está bien activa la pesca hoy por aquí también hay tres personas más que están de pesca para ella y andan aquí con el amigo rey ya lo saben manténgase ahí que con dios por delante le vamos a llevar un contenido a buen tiempo señores mientras tiré los nylon y me fui al monte conseguí esa pitallita vamos a hacerle algo bien sabrosa también para compartirla con mis compañeros hoy solo pedazos lo voy a llevar así que ya lo saben mientras el pez llega como ella hicimos algo bueno aquí está la primera pica y está no se siente grande pero ya empezaron pica esperemos que llegue una gran también pero aquí viene la primera ya es que sentí otra picadita vamos a ver se vuelve aparte a ver si le dio para acá fue lo busco lo siguiente te siente todo templo no se siente era tan abuelo de 2 yo creo que traigo la crema que animal era ese no sé si pudieron ver el templado se despegó por tal vez que tiene lejos para llegar para lejísimos pero aquí hay otra pica y estamos visitas de la buena a la palla y vamos a ver por tu alma gaitira qué bueno parece siguiente buena pica a la batería vamos a ver si esta pasa no se siente tan fuerte pero nadie sabe como ya para la fritanguita el motivo por la mañana bueno para la fritangona ya lo saben traigo otra, vamos a ver si es buena esta vamos a abandonarlo vamos a ver mami, sabes déjate ver a ver si tu eres de las buenas las de las que son dedicadas chapones ah no, esta haciendo muchas huellas pero no es tan grande una lombriz que pegó ahí esta vieja esta buena para la fritanga, bien gordita vea que los meitos tienen ellas bien gordas, ya lo saben pero si traigo otra, vamos a ver si buena esta ya viene con peso ve que traigo una ya viene pesada ya no se va a abandonarlo todavía ahí está, no tiene fuerza ya que era donde traigo esta buena esta buena señores miren que chapita más bonita gracias a dios ahí está la primera más grande vamos a ver hasta que no la dejas sin que huele viene para los pies ahora no es bueno le dio para acá ahora está aquí viene ahí vamos a ver si estas son de las buenas ahí me voy a traer los tronales ya los del templo pero son dos ellos que me van a traer el nal ahí está un doblete un doblete de tilapia dedicado para todo lo que quiere un doblete de tilapia pero esta voy yo a liberar tan pequeños ahí está la primera y ahí la segunda ya lo sabe aquí viene otra que está aparenta está mejor todavía vamos a ver con dios por delante esta parece de la buena está en inhalo bien templado aquí ya no está buena venga venga muchachita venga que los amigos quieren verte ahí está buena no es un chapón pero está entre la chapa ya lo sabe por allá está vladis va vladis sácala vladis está trabajando dice que se siente buena si una chapita bonita ahí ya lo sabe ahí se estrenó Braulio ya vean está buena no está grandota pero está bastante bonita esa ya lo saben vamos a ver esta picadita a ver se coge está jalando como bonito me parece la pica de una tilapa grande a ver se sintió si ahí está cogida vamos a ver si es buena esta siente como si hay una picada de una tilapa grande pero no me siente tan grande vamos a ver si pasa ya claro que si una buena chapita ya lo sabe trabaja la Braulio trabaja la taza abandonarlo si la estoy dejando ahí está Braulio bajado con uno vamos a ver el desenlace que era Dios ahí dice que es buena ahí se vio un bocito bájate 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 ahí está Braulio trabajando otro animal bueno vamos a ir allí y lo sepa trabajar ahora lo vio ya no lo vio ahora dice que es bueno según dice él si le soba o no deja lo que sobe deja lo que sale ahí viene eso mismo tiene fuerza tiene fuerza lo que es vamos vamos trabajalo bien trabajado lo está bien ahí está vaya ahí no tiene salino tiene fuerza el animal sobándole nada por la mano que está lo vio ya chiquito ese bueno eres tú mismo es una caipa una caipa una caipa una caipa común el nombre de esa caipa común todavía no lo vio no lo vi es que una caipa una tilapia o una caipa común la crema y que fue eso que tiene animalito porque no lo ve tan grande y que es una de las mismas agáchelo agáchelo échele mano apiétalo ahí este es lo mismo está dichoso agarró uno y cae como una libra más o menos tiene ese una caipa común la que le fue ahorita ya lo sabe la supo trabajar ahora ahora sí bajo al agua que traigo una bueno esta venga acá muchachita ella está bonita no ha salido la grandota pero está bonita esa ya lo sabe pero aquí traigo otra esta es un chapón vamos a ver que yo igualizo ya me tengo una otra esta es un chapón no esta no tiene fuerza para esa es un chapón venga acá no está saliendo regularcita regularcita vamos a ver que es la anterior ya lo sabe bajamos volada y trabajala ahí finaliza la pesca casi me van los muchachos saco una buena ya lo saben bueno señora ya empezaron a caer en la noche ahí está esa chapita ya lo saben bueno ahí salió otra regularcita a ver está buena esa también gracias a Dios ya lo saben buenos días señores ya amaneció anoche me tiré a dormir como a las 3 y media más o menos no hubo mucha actividad anoche agarré unas cuantas porque se sentía mucho movimiento de peces pero el pez bueno no quiso picar ya estábamos temprano parado en pie al lado de la presa ya lo saben ahí fue donde amanecí ahí está la lona mi refugio al lado de la presa por aquí estoy por iniciar un fuego para poner una fritanguita se me apagó pero ahora le metemos fuego ya por aquí tengo unos cuantos pescaditos para freírlo también ahí está la batata ya si se armó el fuego ya ahora vamos a sazonar los pescaditos vamos a ponerle este sobre de químico aquí y agarré un poco de sabor también ahora aquí está la pimienta y el orégano esto es lo que le da más sabor más natural la pimienta tiene buen sabor dice fefita como se habla de sazón la pimienta es la que pica y la que da sabor también también por aquí tenemos un azafrán esto me gusta me encanta el sabor que le da este azafrán especialmente este aquí estamos ya entrándole peces ahí va otro esta fritanga por ahí está dedicada para el amigo Robinson el amigo Robinson estrella hasta los Estados Unidos el amigo Robinson mire me dedico a esta fritanga tempranito a la mañana a leña parece que la leña está un poco húmeda que está humiendo mucho demasiado humo a ver si caben otro aquí ahí sí caben bien los tres ahí a los amigos Robinson disfruten esa fritanga bueno vamos a proceder ya a tirar la batatita ahí los amigos dicen que a mi me gusta la batata en sí me gusta y otro punto es que la batata es mejor de preparar que el plátano el plátano hay que estarlo majando esto no hay que cortar las rodajas y echarla fuera ahí y ya listo cortadito en rodajas no hay que bregar como el plátano así que por eso hay más que yo lo hago la batata hago frita y ya después que se frío ya no hay que joder con nada pero si fuera plátano hubiera que majarlo parece que me gusta mi batatita ya lo sabes señores a buen tiempo vean aquí ya están la batata y los pescados fritos vamos a hacerle algo ahora la batatita la batatita cruz identifica pescado frita ahí está hermano Robinson está frita la batata quedó bien sabrosa esa batatita quedaron crujientica y bien sabrosa porque la metí en el sazón de los pescados quedó sabrosísima siguen ahí no se despeguen señores por ahí tengo una dedicación de chapa ahí sale una chapita no que está tan grande pero está buena para el amigo Brinio Pérez tiene una colita rosada esa no es colita rosada pero está buena también el amigo Reinaldo Eugenio Emerson Contreras desde Vallaguana ya el amigo Emerson Contreras ahí está dedicada para usted también para el amigo Danny Vidal una chapita también para usted amigo dedicada ya lo saben disfrútenla bueno gracias a Dios apareció ahí unas cuantas quedan para la frita para hacer el caldito y guisadita ya ustedes saben bajamos aquí como siempre en este hermoso lugar aquí vea preciosa esta zona aquí por allá van a quedar dos pecadores más que están pescando de aquel lado allá ya lo saben será hasta la próxima y gracias por el apoyo